El premio Otli que viene del Nahuatl Camino es un premio que se da año con año desde 1996 y que se le entrega a líderes comunitarios, gente que ha aportado algo a nuestra diáspora, a nuestra comunidad migrante. En algunas ocasiones han sido mexicanos, en otras ocasiones han sido mexicoamericanos. Esta en realidad aquí será la quinta ocasión que le daremos a una persona que es no mexicana como tal, pero va a ser la primera mujer no mexicana que se le entregará y este galardón será para la señora Jennifer Newsom, que es la primera pareja del gobierno de California. No solamente como la primera pareja, sino también como activista, como mujer, como madre. Y hoy toda esta gente estamos aquí para celebrar, honrarte y reconocerte. Congratulations, felicidades, and made you continue to find and create paths for us all. Entonces estamos muy honrados en poderle entregarle a ella este reconocimiento, ella como mujer, como activista, como una persona que ha hecho campaña ardua para el pago equitativo y justo para todas las mujeres en California, pero particularmente para mujeres latinas y mujeres que forman parte de minorías como nuestras diásporas. It's with deep gratitude and profound humility that I accept the Oatly Award. This honor is a testament to our shared partnership, the enduring bond between the people of California and Mexico. Como sabemos, pues en nuestras comunidades migrantes son víctimas comúnmente de violaciones en derechos civiles y derechos y violaciones en derechos humanos. Y ella sin duda ha sido una mujer que ha trabajado arduamente a favor de dar equidad y visibilidad también a lo que es el concepto de la diversidad. Entonces en ese sentido estamos muy orgullosos de poderle dar este reconocimiento este año a Jennifer Newsom en nombre del gobierno de México. Gracias.